Es un chiquito que es muy humilde, como en algún momento lo dije, me trae muchos recuerdos al verlo. Fue grato para mí cuando me escribió al Instagram, la verdad que inmediatamente lo respondí y ahora tenerlo de cerca uno ya va conociendo un poquito más de cada uno de los compañeros. En el caso puntual de Piero es un tremendo jugador, es un jugador que le va a aportar mucho a la selección. Yo sigo la liga y lo veo en su club, las cosas que hace creo que es para admirar la personalidad que tiene. Y sí, ayer en el partido que tuvimos, se nota eso, se nota lo que Piero quiere darle a la selección, pero siento que el momento le va a llegar, yo sé que Dios sobre todo le va a poner la oportunidad ahí donde él pueda desarrollarse como bien lo sabe. De hecho, tanto los jugadores que mencionaste son muy importantes, pero a veces toca, toca por lesión o por cualquier cosa, a veces toca que uno u otro no esté, pero la selección se hace fuerte en conjunto, no individualmente. Entonces, siempre lo he dicho, la importancia de cada uno de los jugadores es importante para el crecimiento del equipo. Entonces, yo siento que acá los chicos que están llegando tienen unas ganas enormes de poder seguir acá, para ganarse un lugar como todos y para eso estamos, quizás los más grandes o más experimentados, porque aún estoy joven. Lo que vamos a hacer y lo que siempre hemos hecho es ayudarlos, ¿no? Como en algún momento nos ayudaron a nosotros. ¿Y el diálogo con quién? No, eso es personal, privado, hermano. No, no, es un diálogo que desde ese momento no paró, ¿no? Desde que me escribió al Instagram y, bueno, le respondí y ya sabía quién era, de todas maneras. No paramos de conversar, de dialogar cada vez que lo veo en el grupo. Para mí está creciendo una linda amistad con él y le voy a decir siempre lo mejor, tanto a él como a todos los chicos que están, ¿no? Porque lo que más deseo es que cada uno cumpla su sueño, como yo también en algún momento lo hice, ¿no? Gracias.